Hola chicas y chicos, yo soy Sandra y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy estamos a lunes, 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 22 de febrero. Esta semana voy a intentar grabarla entera, por lo menos hasta el sábado. Intentaré hacer, lo he pensado, pues eso, si puedo empezar a grabar de lunes o si voy a hacer algo interesante esa semana, empezaré de lunes, si no, pues empezar de jueves o viernes, pero intentar cada domingo o cada lunes, no sé, el día igual sí que va un poco al azar, según vea, pero intentar subir uno a la semana. Bueno, es ya la una de la tarde porque hoy, bueno, una y media, dos menos algo. Hoy di clase a una alumna a las ocho y media de la mañana, le di dos horas, y después cogí el coche de Hadri en otra clase que tenía él, y vine para casa y nada más llegar ya me empezaron a llegar paquetes. Ya había llegado uno cuando yo no estaba, que estaba solo Hadri, y después Hadri pues me fue a buscar a mí, que me fue a llevar a las ocho y media y después me fue a buscar a las diez y media, y yo le dejé en su clase, que él tenía a las once, y cuando yo volví, al poco de estar aquí ya empezaron a llegar más paquetes. Ahora os enseño. Y estoy haciendo la comida, hoy estoy haciendo para comer una ensalada, porque hace muy buen día, y me apetecía una ensalada con pasta y pollo, o sea, bueno, luego os la enseño. Y estoy grabando para saltando a la dieta mi primera receta de cocción lenta, que es, a ver, voy a pararlo y os lo enseño, que es una fabadita asturiana, que por cierto tengo que quitar un poco de espumita, que casi está, uy, que casi está ya, no le falta mucho, de hecho, bueno, es que estas fabas no es que sean las mejores, porque depende de la producción, y estas se desmigan todas, algunas. Algunas me han quedado enterina y otras no. Voy a probarlas, porque yo creo que ya les falta poco. Bueno, también es que estas de encima, como voy yo metiendo la cuchara, no estoy babando la cuchara, estoy cogiendo la fava, ¿no veis que está ahí un poco salida para afuera? La cojo con los dientes. Ya casi está. En estos tiempos de coronavirus, ni aunque sea para la familia, se debe de chupar la cuchara. Cojo la fabina, porque ya llevo probando varias veces. Por eso también las de arriba están más rotas, porque no se debe de meter la cuchara en la fabada. Pero es que, como es la primera vez que las hago en este modo, pues estoy controlando ahí a ver cuándo están hechas. Y eso, lo que os decía, que en tiempos de coronavirus no chupéis la cuchara ni para la familia. Ni aunque sea para ti, bueno, para ti sí, pero ni aunque sea para ti, tu pareja no se debe de chupar nunca. Yo meto, cojo una fabina, la dejo un poco fuera de la cuchara y la cojo con la piquina de los dientes. Así que nada, todavía voy a ponerle un pelín más, pero ya casi está. Lo había puesto porque hay recetas de favas que están hasta seis horas. Yo no controlo mucho todavía este tiempo de cocción lenta, entonces estoy probando. Y después, según el tiempo que me haya tardado a mí, pues ya lo pondré en la receta. Pero yo creo que más o menos me va a tardar tres horas y media, que es lo que, por otra parte, suele tardar la fabada. Entonces, cuando lo tenga, pues ya modificaré el tiempo, me grabaré programándolo y tal. Yo programé seis horas, pero controlando a partir de las dos horas y media. Mientras se descongela el pollo, os voy a enseñar los paquetes que me llegaron, que os decía. Uno es el libro de mi amigo Masito, de la cocina de Masito, que también tiene un canal de cocina. Y me hace muchísima ilusión, sobre todo porque además me lo ha dedicado y me lo ha mandado él. Entonces, me hace mucha ilusión. Os voy a dejar, bueno, ya sabéis que yo en todos los blogs, todo lo que aparezca en ellos, que se pueda adquirir por internet, siempre os lo dejo en la cajita de info. Así que hoy, una de las cosas que os voy a dejar es el libro de Masito. Para que lo veáis y le echéis un vistazo. De todas formas, os voy avisando, si me voy dando cuenta de que puedo poner el enlace de algo, os voy diciendo, esto lo dejo en la cajita de info. Bueno, eso siempre, en todos mis blogs. Hay enlaces que son de afiliado, porque a lo mejor, pues, por ejemplo, con CECOTEC trabajo para el otro canal, entonces aprovecho y pongo mis enlaces de afiliado, pero hay cosas que no. Pero yo os pongo, hay cosas que son enlaces normales, yo os lo pongo todo. Entonces, esta es una de las cosas que me llegó. Otra cosa que me llegó es una caja de nocilla con unas nuevas galletas que lanzan. Y es que estoy invitada a un evento virtual, que es el jueves por la mañana, que os grabaré, y os enseñaré lo que pueda. Y me han mandado, pues, para probar antes del evento, bueno, para probar durante el evento, no lo podemos probar antes. Pues mirad, a ver si se puede abrirlo. Aquí. Una es de chocolate, o sea, de nocilla blanca, y otra es de nocilla, de nocilla de la de chocolate con leche. Bueno, y antes de enseñaros el otro paquete, es que había pitado ya el pollo, que había terminado de descongelarse, y lo voy a hacer en la airfryer, como sabéis yo, la que me he quedado es la de CECOTEC. Así que lo voy a hacer aquí. Lo que hago es salpimentarlo, lo corto así en trozos irregulares para la ensalada. Le echo sal, pimienta, y luego, no lo empano, pero para que cruja, le echo un poco de pan rallado, que se queda pegado con la propia... con el propio jugo que tiene el pollo, y luego lo rocío un poco con aceite para que no quede seco seco. Y este es el pollín que voy a echarle a la ensalada. Voy a ponerle la función pollo, aunque va a estar menos tiempo. Nunca tarda al estar tan cortadín, nunca tarda los 20 minutos. Y lo otro que me había llegado, también, bueno, todo es de... todo lo que llegó era relacionado con el canal de cocina, pues eran unos caldos de aneto, que son de los que mejores ingredientes tienen, y venía. Son todos los suaves. Bueno, el de cebolla creo que es el normal, no sé si tienen otra gama del de cebolla. Es de pollo suave, ensalada añadida, de verdura suave, ensalada añadida, y el de cebolla. Bueno, ensaladas listas, esta es nuestra comida de hoy. Lleva lechuga, son las dos iguales, ahora solo queda aliñarlas, pero eso ya lo voy a decir a Adri, que se la enliñe como él quiera, porque como tenemos una para cada uno. Llevan lechuga, queso de oveja, que es un queso que me mandaron, y lleva un poco de pimentón, por eso tiene algún trozo rojo. Tomates cherries, aceitunas verdes, pasta, que son los típicos macarrones, ya sabéis que yo siempre los suelo comer integrales, pero estos estaban abiertos, se iban a caducar pronto, porque los trae mi madre o mis abuelos cuando vienen, porque ellos no comen integral, entonces yo, que nunca los uso, pues se me estaban poniendo ya, se iban a caducar pronto. También lleva un mix de semillas del Lidl, uy, mi microondas acaba de empezar a pitar sol, es un mix de semillas del Lidl, que trae pipas de calabaza, pipas de girasol, no sé, y alguna semilla más, y después el pollito hecho en la airfryer, que mirad, pero bueno, ¿qué le pasa? Que mirad que se ha quedado súper bien, pero bueno. Bueno, ya estamos a martes, me habéis visto matar ayer, no volví a grabar más, pero es que por la tarde fui a dar clase, después cogí a mi madre, la recogí, y fuimos a dar una vuelta al campo y tal, mientras salía Adri, bueno, es que hace mucho sol, por eso me habéis guiñado el ojo, fuimos a dar una vuelta por el Lidl y tal, de la que Adri, o sea, esperando a que Adri saliera de dar clase, y vimos una nevera en oferta. Entonces vinimos a casa Adri y yo, me dimos y eso, y hoy por la mañana hemos ido a comprarla, ya la tenemos encargada y nos la traen el jueves por la mañana. Y ahora ya prácticamente es la hora de comer, estoy haciendo un pollasado que cogimos en el Alcampo, de estos que vienen envasados, nunca lo hemos probado, a ver qué tal está, eso, con unas patatas congeladas, pero que las estoy haciendo en la freidora de aire. Y las hice congeladas porque es la una y media, y no me apetecía la verdad ponerme a cortar y pelar patatas. Entonces, por eso las hice congeladas y eso. Hace muy buena temperatura, me tengo que cambiar de ropa, de hecho ahora mismo llevo la camiseta interior que uso debajo de los jerseys, porque tenía mucho calor con el jersey. Me voy a poner una blusa hasta esta tarde. Y nada, yo tengo que dar dos clases, Adri también, y os tengo que enseñar lo que compré ayer de decoración para el canal de Saltando a la Dieta en Alcampo, que hay cosas muy muy guapas. Mirad, compré esta fuente para tartas y para alguna cosa, por ejemplo, yo pongo los huevos rellenos en estas fuentes y tal, que me gustó bastante, está todo sin lavar todavía. Después cogí esta sopera, que me encanta para fotos con las cremas y purés y eso. Bueno, es que estoy haciendo la foto en la mesa del salón que se levanta. Después cogí este juego de tres platos, que viene el hondo, el llano y el pequeñito, esta tacita que es baja y para las fotos y eso es mejor que sean cosas pequeñitas, y estos platos que me parecen muy muy guapos. Y después también esta cestita de pan, pues para hacer fotos con magdalenas, croissants, con el pan de fondo, bueno, pues esto es lo que cogí, que me gusta muchísimo. Los platos valían 1,50€ cada uno, esto era lo más caro, que eran 5€. La taza era 1,95€, la sopera esa sí que no me acuerdo, pero sobre 2€, 2€ y algo, y este 5€ también. Así que estaba bastante bien para hacer mis fotitas de la comida de saltando la dieta. Mirad, este es el pollo, bueno, ya le hemos quitado los muslitos que los estamos comiendo. La verdad es que está bastante rico, para ser la primera vez que lo cogemos, nos ha gustado. Bueno, parece que después de comer me he quedado un poco destemplada y al final me he puesto una bata, madre mía que pelos tengo. Y al final solo doy 2 horas esta tarde, que son de 6 a 8, porque el niño que tenía de 4 a 5, como tuvo el examen ayer y no han empezado nada, pues, o el examen, bueno, hace nada, que lo ha tenido y no han empezado tema todavía, pues entonces no lo voy a dar. Así que me he puesto a... Ya que me quedaba más tiempo en casa, me he puesto a hacer ya una crema de calabacín, que la estoy haciendo ahí en Athermomis, lleva dos calabacines y dos zanahorias, para cenar. Bueno, lo va para hoy y suelen salir 4 raciones, así que da para hoy y para otro día más. Y será lo que cenemos junto a unas tostas que hemos comprado por la mañana, un pan en Alcampo que nos encanta. Lo que decía, que hemos comprado un pan en Alcampo que nos encanta, entonces cenaremos la crema de calabacín y unas tostas de, pues no sé, ya verá, a lo mejor una de queso azul y jamón serrano, no sé, ya lo pensaré, pero será lo que cenemos casi seguro. Una que tiene que ir en autobús con este pedazo de paquete. Me llamó el repartidor de que estaba en la puerta de casa, que nadie la abría, y le dije, bueno, es que estoy a la parada del autobús y me la vine a traer hasta aquí. Así que nada, a dar clase con este paquete. Y ya estamos en casita después de dar clase, ya hice la cena, la crema de calabacín que visteis que estaba haciendo antes, y unas tostas, en este caso son tres, de queso de cabra, tomates, alcaparras y aceitunas, otra de queso azul y bacon tostado, y de atún y bacon. Bueno, como visteis, ya es miércoles, antes os enseñé el desayuno, aunque de las dos tostadas de pan, aceite y jamón, solo pude comerme una y dos bocados de otra, porque teníamos que marchar a dar clase, Adri daba clase a las 10, y yo a las 10 y media, los dos en el centro, entonces bajé yo, dejé a Adri, y yo como tenía media hora más, busqué para aparcar, acabo de encontrar ahora, son y cuarto, así que nada, voy a esperar 15 minutos en el coche, porque estoy al lado a lado de la casa, y ya subo a dar clase, hoy solo tenemos los dos una hora por la mañana, Adri acaba antes que yo, bueno, yo tengo dos horas, o sea, es el mismo niño, pero dos horas, Adri acaba antes que yo, y lo que va a hacer es ir a Larry Merlin, a buscar algunas cosas que faltan para un mueble, que estamos haciendo, para el hall de nada más salir de la habitación, que también, ese también le habíamos quitado el gotelé, y lo habíamos pintado de blanco, entonces vamos a hacer un mueble ahí, para pues mis cosas de cocina del otro canal y tal, para que estén ahí guardaditas, y luego también ponerle algo de decoración, y encima un espejo muy bonito que tenemos y tal, y entonces va a ir a comprar alguna cosa que falta, que ya tendremos el mueble hecho este fin de semana, ya está casi, y luego para comer hoy tenemos fabadita, que hice, que grabé el otro día para Thermomix, con un nuevo accesorio que me mandaron, que es para sustituir las cuchillas en según qué cosas, entonces la hice el otro día y la vamos a comer hoy, porque la fabada, no sé si lo sabéis, pero mejor, de un día para otro, y si pasan dos no pasa nada, porque engorda el caldito, y queda muchísimo más rica. Hemos llegado a casa, y ya vamos a comer la fabadita, que yo decompango, solo como el chorizo y la morcilla, y Adri no come morcilla, pero sí que come el tocino y el acón, así que nos complementamos, vamos a comer, y después tengo bastantes cosas que hacer antes de marchar. Bueno, por fin acabo de llegar a casa, voy a ponerme a hacer la cena, pero mirad con qué percal me he encontrado, que Adri ha llegado antes que yo a casa. Tiene ya toda la nevera sacada, porque como os dije, ayer compramos una nevera, nos la traen mañana, y es más alta que esta, entonces hemos tenido que quitar una estantería, que teníamos ahí arriba, para que nos entre, y bueno, ya la tiene Adri aquí fuera, porque nos la traen por la mañana, entonces para que esté preparado, para ponerla, y enchufarla, y esta, mientras se enfría la otra, tendremos que enchufarla en algún otro sitio, ya veremos a ver dónde, pero bueno, la otra tarda más o menos, como todas las neveras, pues un día, más o menos en enfriar. Bueno, y cena lista, rápida y rica, es un poco de la crema de calabacín, que sobró de ayer, que no sobró mucha, entonces da como para medio plato, aunque estos platos son muy grandes, como para medio plato para cada uno, después un trocitito de pan, y una ensalada de, esta lleva, queso fresco de cabra, un huevo cocido, unos tomates cherry, y unas aceitunas negras, después tiene aceite de oliva virgen extra, y una reducción de vinagre, bueno, creo que es una reducción de vinagre, al Pedro Ximénez, y la de Adri es idéntica, solo que también lleva espárragos blancos, que es que a mí no me gusta, y esta es nuestra cenita de hoy. Ya es jueves por la mañana, son ahora mismo las diez y media, estoy en una clase online, la tengo silenciada, para que no escuchéis, estoy en una clase online, de prácticas de laboratorio, y a las once, o sea, nada más que acaba la clase, tengo el evento de nocilla, ya tengo por aquí preparada, la cajita que me enviaron, con el nuevo producto que van a presentar, y estoy muy nerviosa, a ver qué nos cuentan, luego os cuento más, voy a seguir atendiendo la clase. Bueno, ya estoy esperando, quedan cincuenta segundos, para que empiece, la presentación, así que, aquí estoy, yo no tengo cámara puesta, si no me mandan, no la voy a poner. Ya estoy en el evento, esta es la responsable de comunicación, y luego presentando el evento, que ahora mismo la veis, está Ana Simón, mirad, ahí la veis, Ana Simón, y yo estoy aquí, con mi caja, esperando a que me den la clave, para poder comer, las galletas. Mirad, ya nos ha llegado la nevera, la tenemos aquí, en medio del salón, todo en trasteado, porque la anterior, era un poco más baja, y tuvimos que hacer, algún arreglo en la cocina, cuando la tengamos colocada, ya os la enseño. Y comida rápida del jueves, porque hoy tengo yo, que entregar unos vídeos, del otro canal, y voy un poco justa, así que, lo más rápido posible, que fueron unos tallarines, de estos verdes, que son de espinacas, con carne picada, que en realidad, son las salchichas frescas, de pollo, pues les he quitado la tripa, y lo he desmenuzado, como carne picada, también lleva tomates cherry, y champiñones, y un poco de cebolla, todo junto, con especias, y un poco de parmesano. Ya estamos a viernes, estamos haciendo el tour, de supermercados, para la compra, ahora vamos a Alimerca, que son unos supermercados, que hay en el norte de España, creo que también hay alguno, en León, y sé que hay Asturias, creo que Cantabria, Galicia, y alguno, por Castilla y León, que son de, eso, son de aquí, de Asturias, y tienen muy buena carne, y me suelo fijar, en las ofertas, porque tienen carnicería, carnicería, y entonces, hoy voy a coger, pechuga de pollo, que voy a pedir, que me la piquen, para hacer mañana hamburguesas, para congelar, os enseñaré como las hago, para hacerlas caseras, y dejarlas congeladas, para tener, para sacar así, en un momento, y, también voy a coger, cinta de lomo adobada, que me gusta mucho, y luego nos quedaría ya, Mercadona, ya llevamos el resto del tour hecho, ya hicimos Lidl y al campo, aunque Lidl y al campo, la verdad es que fue poquito, y ayer nos grabé más por la tarde, porque nos pusimos a montar, ya la, bueno, dimos clase y eso, y luego por la noche, nos pusimos a, a poner ya la nevera, en su sitio y eso, que ya os la enseñaré, y ya la tenemos en funcionamiento, por fin tenemos una nevera, en la que hoy, cuando llegue con la compra, me entrará todo, y me sobrará sitio, así que eso, luego ya os enseño la compra, y, vamos a terminar de hacerla, que ya son las 2 de la tarde, tenemos hambre, cogeremos algo para comer, en Mercadona, porque, porque ya, las horas que son, no me voy a, no dejé nada hecho, y no me voy a poner a hacer, hacer nada ahora, que Adri tiene que dar clase a las 4, así que, eso, luego os enseño la compra. Bueno, ya voy a enseñaros, la, la compra, vamos a empezar por aquí, hoy estaban las fresas de oferta, así que, en Lidl, así que he cogido, dos cestas de medio kilo, o sea, un kilo, unas manzanas, dos bandejas de champiñones, que también estaban en oferta, tomates cherry, pimiento verde, pimiento rojo, unos zumitos de naranja con pulpa, repollo, cogí dos, porque son pequeños, bueno, no lo veis, pues que son pequeños, y esto es, pues lo cocinas, y queda en nada, bolsas de lechuga, cogí dos, pero una ya la empecé, ahora al mediodía, unos macarrones integrales bio, que siempre cojo estos del Lidl, tortillas de trigo, dos paquetes de jamón serrano, porque aún tengo alguno en la nevera, queso en lonchas, bacon, los yogures de Lidl para Adri, los yogures de Mercadona para mí, jamón york en lonchas, ese siempre lo cojo en Mercadona, es el que más me gusta, queso mozzarella rallado para pizza, el mejor, sin duda, el del Lidl, viene en 250 gramos, sale al final más barato que cualquiera, y es el mejor de sabor y de todo, nata para cocinar, cacao puro desgrasado, huevos, una masa de hojaldre con mantequilla, porque mañana igual hago algunas cosas para grabar, pan de molde integral 100% del Mercadona, y unas pilas que necesitábamos, y esa es la compra, falta al final la carne de la limerca, pero es que había muchísima gente, entonces la he pedido por internet, y la recojo mañana por la mañana, y mirad, esta es la nevera, es balay, de una sola puerta, no lleva congelador ni nada, es solo frigorífico, bueno, ahí queda que pongamos una tapa, ahí, del mismo color que esto de aquí, pero la tenemos que poner, pues a ver si mañana, y bueno, y ahí está todo de haberla montado y eso, que hemos tenido que hacer cosas en el mueble, y mide 1,86, y es solo nevera, y vale, os parecerá muy grande, pues ahora que la he colocado, ya está bastante llena, es que la otra nos quedaba enana, vale, esta va a tener mucho espacio, es verdad, pero si cuando se juntan aquí mis padres, mis abuelos y todo, la otra no, nos entraba la comida, a mí los viernes, ya había, no había manera de que me entrara todo, y ahora, entra, y desahogado, no está todo pelotonado, tengo que buscar cajas, que quiero buscar, para tenerla más ordenada y bonita, pero bueno, de momento, así está, bueno, la voy a cerrar, que me pierde frío, y me gasta más. Bueno, y ahora ha tocado inventario del arcón, estamos contando lo que tenemos, que lo tenemos aquí en el garaje, y poniéndolo en una lista de Alexa, para ir sabiendo lo que tenemos. Para cenar voy a hacer, bueno, si oís el ruido del secador, es Adri, que está descongelando el congelador del combi antiguo, voy a hacer para cenar aquí en el Lecue, tortilla de patata al vapor, el Lecue se puede coger en Amazon también, os dejaré los enlaces, ya sabéis de todo lo que pueda haber por ahí, os lo voy a dejar. Y nada, le eché las patatas cortadas, como para tortilla, la cebolla picadita, sal, y ahora le voy a echar un poco de aceite, lo meneo todo, y para el micro, durante entre 10 y 15 minutos, depende. Y así, pues lleva mucho menos aceite. Y vamos a cenar eso, y un bol de yogur con fresas, porque al mediodía, decía, bueno, tengo los ojos súper llorosos, porque esta cebolla picaba la de su madre. Decía, mira, se ha vuelto a la bata verde, pero es que la otra que me he cogido en madre, está para lavar. Uf, cómo me pican los ojos. Decía que la, que al mediodía nos lo enseñé, pero cogimos una rosca en Mercadona, entonces, la cena más ligerita, la patata, va a ser de cuatro huevos, porque es, pues una, uy, la patata, la tortilla, va a ser de cuatro huevos, porque es una tortilla para los dos, y luego, un bol de yogur con fresas, para cada uno. Al mediodía comimos la rosca, y una ensalada. Bueno, no sé si se va a empañar, sí, pero cuando ya están así blanditas, al final estuvieron 15 minutos, ahora, antes de echarlas al huevo, las voy a dorar en la misma sartén en la que voy a hacer la tortilla, para que todavía parezca más, que están fritas. Y nada, con esa pizca de aceite, ya fuego fuerte, las doro, y luego ya, a batir los huevos, a volcarlas ahí, y, y, ya, pues a cuajar la tortilla. Esta sartén por ciento, por ciento, si por cierto, es de las pequeñitas, mirad, es como del tamaño de la palma de mi mano, y aquí la voy a hacer, porque va a ser solo de cuatro huevos, para dos personas. Y mientras se doran las patatas, voy a batir los huevos, y mientras se hacían, ya piqué las fresas, y solo queda después, pues mezclarlas con el yogur, que vamos a usar el griego ligero, de Lidl, que ya tenía empezado, porque lo había cogido el otro día. Y la cena, la media tortillita de patata. Ya es sábado, como os dije, hoy estoy sola, porque Adri se ha ido a casa de un amigo, a ayudarla a montar un armario de Ikea, y voy ahora a hacer la comida, porque ya es la una y algo, por la mañana he estado pasando la aspiradora arriba y abajo, después he recogido también un poco, me he duchado, y he ido a por la compra, antes de marchar a Adri, porque Adri marchó con el coche, he ido por la compra al supermercado, que dejé ayer encargada, que al final cogí, estaba de oferta todo lo que cogí, cogí 3 kilos de zancas de pollo, que yo pues las envaso al vacío y las congelo, 2 kilos de pechuga de pollo ya picada, que voy a hacer ahora hamburguesas, para congelar también, hamburguesas de pollo caseras, que os voy a enseñar cómo las hago, porque además es lo que voy a comer, también cogí calabacines, 3 kilos, porque también estaban en oferta, y voy a ponerme ahora a hacer crema de calabacín, que es lo que voy a comer, las hamburguesas de pollo, me haré 2 sin pan y sin nada, con crema de calabacín sanito, porque por la noche vamos a cenar pizza, en el nuevo aparato que me regalaron, que tengo que grabar, y qué más cogí, el pollo, la pechuga, las zancas, y un kilo de filetes de lomo adubados, así que voy a ponerme a hacer ahora las hamburguesas, y la crema de calabacín, ya tengo preparado para la crema de calabacín, primero he sofreído dos cebollas pequeñitas, después lleva 3 calabacines, que yo les quito el centro, la parte de las pepitas, y les quito un poco de piel, pero no toda, lleva también 2 zanahorias, y ahora voy a echarle agua, que no llegue a cubrirlo, porque si no queda súper líquido, y sal, y ya estaría 25 minutos, y después a triturar y a comer, bueno, y así hago las hamburguesas yo caseras, lleva los 2 kilos de pechuga de pollo, que bueno, una vez que lo limpian, que lo pican y tal, se ha quedado en 1 kilo 800, más o menos, era de 1 kilo 900 y pico, lo que ponía el papel, después un huevo, y el resto son especias, bueno, sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poco de comino, pimienta negra, y perejil, lo mezclo todo, después si queda muy pegajoso, le echo un poco de pan rallado, y ya está, esa es la hamburguesa casera, sin colorantes, conservantes, ni cosas varias que tienen las de por ahí, bueno, ya tengo unas cuantas hechas, aún me queda como la mitad de la masa, y como veis, estoy pesándolas en la báscula, para que me salgan todas de más o menos 100 gramos, y las estoy untando, pero si está todo esto tan en trasteo, con un poquito de harina, para que sea más fácil darles forma, porque ya sabéis que la carne de pollo, pues, como que es muy babosa, y cuesta un poquito más darle forma, pero ahora he parado, y me he lavado las manos, porque voy ya a hacerme dos yo para comer, porque esto ya terminó, estoy esperando a que se enfríe un poco, para triturarlo, y en cuanto se triture, listo, y la comida, un buen plato de la crema de calabacín, y las dos hamburguesas, que visteis que estaba haciendo, con un poco de ketchup y de mostaza, y el resto de hamburguesas, las congelo así en el plato, por eso había puesto el papel de albal, y cuando estén congeladas, en seis horas o así, o sea, esta noche, o si no mañana por mañana, las envaso al vacío, pero es que si las envaso ya, pues se me aplastan, y si las dejo sin envasar, se llenan de escarcha, entonces las envaso, o sea, las congelo hasta que estén duras, y luego las envaso, y me voy a comer, y me he olvidado el agua. Ahora, después de comer, mientras se enfría el café, me he sentado aquí en el porche, un poco, con mi lunina, que ha venido aquí, a tumbarse conmigo, que le gusta mucho, que me siente en el suelo, para ponerse ella, así toda, encogida entre mis piernas, es un momentito de mimos, y ya cuando enfríe el café, me lo tomo, y tengo que ponerme a grabar, y antes de tomar el café, también lo que voy a hacer, es cepillarla, porque mirad, está mudando, le pasas la mano, y suelta un millón de pelos, entonces voy a cepillarla, antes de tomarnos el café, ando limpiando la patina, porque si no, este torbellino, me suelta mucho pelo, y me deja toda llena de pelo, ya estoy maquillada y preparada, para grabar varios vídeos, que tengo que grabar, voy a aprovechar, y voy a intentar dejarme, el máximo de entradas de vídeos, de todo el mes grabadas, porque como yo ya tengo organizados, los vídeos del mes, aunque esta semana, he fallado en los de saltando la dieta, no sé qué me está pasando, que voy muy retrasada, editando los vídeos, y al final me acaban quedando, sin subir, un desastre, en fin, pero voy a intentar ya, ponerme las pilas, que no puede ser, y eso, me he puesto este jersey, y traje otro, para cambiar por lo menos, de algo de ropa, a ver, yo solo salgo dos minutos, al principio de esos vídeos, así que no pasa nada, y también tengo que grabar, uno de los vídeos, que tengo en colaboración, con Aliexpress, entonces, voy a, voy a, igual también dejo grabadas, las entradas, de esos otros vídeos, de Aliexpress, lo que pasa es que los otros, es una freidora de aire, que lo que tengo, es que ir haciendo recetas, y grabándolas, y los otros, y el otro es, sobre unos accesorios, de freidoras de aire, que esa, no me han llegado todavía, pero bueno, yo creo que la entrada, igual también la puedo dejar grabada, así que eso, me voy a grabar ahora, tengo la habitación esta, hecha un desastre, he despejado justo, lo que necesito, para grabar, y cuando acabe, lo que pasa es que ahora, voy a aprovechar la luz, que no voy a necesitar, focos, ni nada, entonces voy a aprovechar, mientras dure la luz, a grabar lo máximo, y luego ya me pongo a recoger, esta habitación, que ahora ya, que no hace tanto frío, como antes, ya puedo volver a, a estar aquí, que ya no, no me quedo congelada, en esta, en esta habitación, es que no, cuando encendíamos la chimenea, y eso, este piso de arriba, está mal aislado, y enseguida, cambia de temperatura, si está caliente, o sea, si hace calor, enseguida, se pone calentito, si hace frío, fuera, enseguida, pues se nota el frío, en este piso, y, estos radiadores, son, de estos típicos, de hierro, que son muy grandes, que llevan mucha agua, y cuesta mucho calentarlos, pero luego mantienen mucho el calor, lo que pasa es que nosotros, encendíamos tan poco tiempo, que no son muy eficientes, en ese sentido, entonces los vamos a ir cambiando poco a poco, y claro, cuando encendíamos, no llegaban a calentar mucho el piso de arriba, y por eso estaba haciéndolo todo abajo, y no estaba en este ordenador, sino que estaba en el salón con el protátil, que seguiré haciéndolo a veces, pero ya empezaré a venir más a esta habitación, que estoy un poco más concentrada, entonces tengo que recogerla, porque de no estar en ella, hemos ido acumulando y acumulando cosas, y, y toca ordenarla, la verdad, y me voy a poner a grabar, que se me va la luz, bueno, se me ha ido bastante la luz, y no sé si me dará tiempo a grabar más, he grabado la entrada del vídeo de hoy, del vídeo de mañana, de los cuatro vídeos de la semana que viene, que uno de ellos es el de Aliexpress, que se me ha durado veintipico minutos, y me he quedado sin capacidad en la memoria de la, de la tarjeta, así que no pude seguir grabando, pero bueno, ahora creo que lo que voy a hacer, es editar el vídeo que va hoy, antes de, de seguir, y si me da tiempo, me vuelvo, o sea, me sigo grabando, o si no me da tiempo, pues no, o sea, si me da tiempo, si se me va la luz o no, bueno, aunque debería de ser un poco menos vaga, y si se me va la luz, ya que estoy maquillada y todo, seguir haciendo entradas de vídeos, pero subir el paraguas, pero, el paraguas de luz, pero bueno, me da un poco de pereza, cargar los escaleras arriba, y luego otra vez escaleras abajo, pero bueno, eso, que voy a editar el vídeo, que es una fabada, asturiana, súper rica, en termomis, con uno de los accesorios, que he enseñado, que es, este, este, el wondercap, que os voy a dejar también abajo, en la cajita de info, para los que tengáis termomis, lo tienen para los modelos 31, TM5 y TM6, y es para sustituir las cuchillas, entonces, podemos hacer cosas, pues que, con las cuchillas, se rompen, aunque, sí que, es para cosas, que no necesites estar removiendo, pues pueden ser cocidos, guisos, a lo mejor, bueno, la salsa de tomate no, esa ya se pegaría un poco más, la cosa es que, no necesitas remover, porque no se pegan, entonces, para una fabada, es perfecto, y bueno, y también os dejo abajo, en la cajita de info, el descuento que tengo, en la web de Kukinando, para ese accesorio, y para todos los demás, hay para más robots, de hecho, el wondercap, lo hay para termomis, y lo hay también, para la machine cuisine, la del Lidl, y yo lo he probado, y está bastante bien, bueno, y como esto, tiene para rato, y los dos últimos, vídeos además, son de 20 minutos cada uno, uy de 20, de 10 minutos cada uno, que son 20 minutos, el vídeo de Aliexpress, pues voy a aprovechar, a hacer lo que os dije, que es recoger esta habitación, que mirad, donde tengo apiladas, todas las cosas, que hice para este hall, y por cierto, no creo que me dé tiempo, a grabar más entradas, de vídeos, porque ahora que lo pienso, tengo que hacer más tomas, de esto, pero soy ya abajo, en la habitación, con los paraguas, y con la mesa blanca, que pereza, y bueno, y por ahí después, tengo muchas más cosas, que nos voy a enseñar, y vamos a cenar, que Adriel acaba de separar, la pizza que hice, en el fan pichanco, de CECOTEC, que no sé si os lo enseñé, pero bueno, por si acaso, luego os lo enseño, y la verdad es que ha quedado, bastante bien, parece más blanca, de lo que es en realidad, y luego por abajo, súper bien hecha, muy bien, muy rica, la verdad es que, un aparato, bastante original, bueno, ya es domingo, me lloran los ojos, porque acabo de cortar cebolla, y ya visteis el otro día, que es que estas cebollas, que tengo, estas últimas, que compré, pican un montón, me hacen llorar muchísimo, vaya ojeras que tengo, bueno, estoy haciendo la comida, por la mañana, estuve dándole clase, de estadística, a mi prima online, y ahora estoy haciendo la comida, no sabía qué hacer para comer, porque ya sabéis, que el fin de semana, no planifico, lo que voy a comer o no, planifico lo que voy a grabar, iba a grabar hoy, un risotto de champiñones, pero al final, lo voy a dejar por mañana, porque ahora mismo, no me apetece, entonces, tenía, que me quedaban, cinco salchichas frescas, que para los dos, son pocas, entonces, las voy a guisar, voy a hacer un batiburrillo, no sé, voy a echar ahí a la olla, y lo que salga, las voy a guisar, con un montón de verduras, entonces, a ver qué tal quedan, de momento, bueno, ahora os enseño, mirad, ya puse pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de sal, voy a picar ahora un ajo, y después voy a dejar, pues que todo esto, se vaya haciendo, y mientras voy a aprovechar, a recoger la cocina, que el lavaplatos ya está limpio, y voy a, como os digo, voy a recoger el lavaplatos, y a llenarlo, con más cosas, que tengo en el fregadero, bueno, desde la última vez, que os enseñé, le he echado, champiñones, laminados, le he echado también, dos cucharadas, de tomate frito, en aceite de oliva, el que uso yo, de Lidl, después, le he añadido ya, las salchichas, que las doren, en una sartén aparte, y nada, patatas, eran dos muy pequeñas, por decir, que lleva un poco de patata, que como vamos a comer la sopa, pues ya lleva hidratos, y las había hecho, en la air fryer, entonces, ahora estoy esperando, que también le eché un chorretón grande de vino, un poco de sal, pimienta negra, y lo voy a echar ahora, cayena molida, para que pique, que por cierto, en mi canal de cocina, muchas veces me preguntan, dónde la compro, y yo la cojo en, al campo, y nada, eso, después la tapo, mientras se hace la sopa, que se guisen un poquito más, y listo, y al final van a salir, dos platos, bastante generosos, y no va a ser por las salchichas, que eran solo cinco, la mayor parte, es verdura, y sopa voy a hacer, esta de ave, con fideos, que bueno, no voy a mirar los ingredientes, habrá que intentar, volver a tener caldos de sopa congelados, como tenía antes, y bueno, que mirando los ingredientes, pues por el potenciador del sabor, los aromas, y el extracto de levadura, que no sepa que lo lleva, pero por lo demás, tampoco está tan mal, comida lista, tenemos la sopita, y el guiso de salchichas, con muchas verduras, y una poquita de patata, un rocín de pan, y agua, así que a comer, y de postre, unas fresitas, con yogur, que ya sabéis, que yo no le echo nada, a Adri le echo un poco de edulcorante, pero a mí me gusta, así, a mí el yogur me gusta, ácido, soy muy de sabores ácidos, bueno, me estoy quedando helada, haciendo el mueble en el garaje, que por cierto, no lo vamos a terminar hoy, porque nos falta madera, para las, para las puertas, así que os lo enseñaré, si es, en el siguiente vlog, y mientras voy a hacernos, una infusión, voy a hacerme para mí, hinojo, con cola de caballo, y para Adri, té rojo, ya estoy haciendo la cena, hice el primer vídeo, con la air fryer, que me mandaron de Aliexpress, que son unos libritos de lomo, la verdad, es que quedan muy jugosos, aunque quedan, parece, el color es distinto, que cuando lo fríes, lógicamente, el rebozado no queda igual de uniforme, pero queda bastante bien, se está haciendo otro, y después, en mi air fryer de CECOTEC, que es la que yo me quedo, como solo hice un librito para cada uno, voy a hacer nuestros, nuestros congelados favoritos, que son los fingers de mozzarella, y los chili cheese bites, bueno, y de cena, un plato contundente de crema de calabacín, que es la que hice ayer, que lleva solo cebolla, calabacín y zanahoria, nada más, y un poco de aceite para sofreír la cebolla, y después, el San Jacobo de lomo que acabo de hacer, o librito de lomo, como lo queráis llamar, que lo hice en la air fryer, que me mandaron de Aliexpress, y luego, los otros fritos que nos gustan tanto, del Lidl, y para que os hagáis una idea del tamaño, esto es un plato pequeño, de postre, así que al final, no es tanto, es más, o sea, es menos de lo que parece, así que ahora, a cenar, el Lidl, Gracias por ver el video.